El área de ciencias sociales, el politético Vicente Aquilino Santos anuncia la celebración para este miércoles 18, es decir, mañana a las 9 de la mañana hasta la 4 del Congreso de Historia Local que versará sobre los 241 años de la fundación del municipio de San Francisco de Macorís, específicamente nuestro nombre original, la Villa del Rincón de Santa Ana de San Francisco de Macorís. Nosotros deseamos aportar a la sociedad, como siempre ha hecho el politético Vicente Aquilino Santos, y esta es una manifestación más de que la cultura, el arte, la ciencia, el desarrollo, lo económico, podamos desarrollar entre todos nuestro municipio con representatividad, con armonía y con vocación. Por eso esta actividad de Historia Local va a tener a seis destacadísimos profesionales del mundo no solo de la educación, del arte, de la ciencia. Vamos a tener seis exposiciones y esas seis exposiciones darán a cargo del maestro Roberto Santos Hernández, quien hablará sobre la educación escolarizada no solamente en nuestro municipio, sino en la provincia y en el país. Tendremos además al maestro Emanuel Trinidad Pueyo, destacado economista, con 30 años de servicio educativo, tanto en la Universidad Norteestana como en la UAS. Y va a hablar sobre el desarrollo, el impacto de la economía de San Francisco a nivel nacional y sobre el PIB que tanto nosotros aportamos, pero el retorno hacia nosotros, si es correcto o no que los diferentes gobiernos han hecho esos aportes. Tendremos en el aspecto cultural algo que ver con la cultura, pero especialmente sobre el desarrollo y los aportes que hace el teatro con Ramón Matríguez. Un destacadísimo personaje de nuestro pueblo que no hay que mencionar. Tendremos en el mundo de la comunicación a Miguel Montilla, quien va a hablar sobre los medios de comunicación y su impacto social y el avance que ha tenido en San Francisco y en toda la región, la comunicación y especialmente a través del cable de Telenor y otros medios que están acá en nuestros espacios, lo cual nosotros destacamos mucho. Pero hay algo también que se tiene mucho que ver, que es con Pedro Vargas Zafadí, el desarrollo del movimiento estudiantil en los años 70, 60, 80 y cómo ese movimiento estudiantil sigue impactando en San Francisco de Macorís y cómo nuestros jóvenes estudiantes en diferentes licenios en el recinto UAS San Francisco manifiestan esa inconformidad, esa rebeldía expresada en décadas anteriores y ellos mantienen en vivo esa paz. El profesor Daniel Almanza Rosario va a hablar sobre las dos corrientes del pensamiento político tanto desde la época de la fundación de la república como en nuestro día. Son aspectos que están muy latentes, que nosotros queremos expresar la delicadeza de esas expresiones políticas conservadoras, ideológicas y filosóficas que a nosotros creemos pertinentes siempre mantenemos. Con esas conferencias el Politécnico le da un carácter eminentemente científico y con unos valores expresivos de desarrollo cultural y avance de lo que necesita nuestra comunidad en este 241 aniversario de la fundación de la villa de Santa Ana de Mencón de San Francisco de Macorís. Deseamos que todos participen mañana a las 9 de la mañana en el salón de actos del honorable ayuntamiento del municipio de San Francisco de Macorís porque ahí vamos a estar expresando el sentir de nuestro pueblo, los avances de desarrollo y la prosperidad que nuestro pueblo ha alcanzado a pesar de los pesares. Este es un pueblo culto, delicado, un pueblo revolucionario, democrático y abierto y nosotros por eso desde el Politécnico estamos expresando este mandato que es el segundo congreso de la historia.